De verdad que pienso que el trío de Endreta va sin ninguna duda a conseguir unos resultados en la FNCS brutales De hecho creo que la pueden ganar perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Youtube Hoy os traigo algo muy especial y es que hoy vamos a hacer bot review de Endreta Endreta es un jugador que está dando unos resultados espectaculares con su trío Se viene todo un año en teo de tríos y quiero empezar a darle caña Así que vamos allá chavales, recuerda antes de empezar dejar un me gusta Activa la campanita y suscríbete si estás viendo eso sin estar suscrito Recuerda que en la descripción tienes un sorteazo de un ordenador, pantalla 144Hz y cientos de euros en sorteos Solo tienes que estar suscrito al canal de Twitch Y empezamos ahora sí con el bot review de Endreta Espero que os guste, suscríbete, vamos allá ¿Habéis escuchado lo que acabo de decir? Vamos a jugar la partida como nosotros sabemos, a normal game for us Vamos a jugar como nosotros sabemos, que es básicamente Cómo juega el trío de Endreta No, no es ni W, no es ni agresivo, no es ni high Básicamente lo que hacen ellos es ampliar y consiguen kills de refill yendo primeros de zona Amplían primeros de zona, es una mezcla de lo que habéis dicho varios Juegan Dead Zone, primeros de zona, se colocan y consiguen refills con un poquito de peace control Simplemente dándose cuenta de que van por delante de algunos Y gracias a eso van a ampliar a conseguir ganar espacio y eliminar o bien con aberturas inferiores o bien cubeando enemigos ¿Vale? Van a jugar como se tiene que jugar al Fortnite chicos Siendo superiores mecánicamente al enemigo Estamos primeros de las zonas ¿Estamos bien colocados chicos? Realmente sí Vamos a aguantar la posición y a tunelear hacia allí tranquilamente ¿Vale? Hemos visto esto, ¿todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que colocarnos aquí encima? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo en que esto está a mitad de camino de la zona? ¿Conectamos aquí y una vez estemos por aquí empezamos a tunelear o planteamos high ground o nos preguntamos qué hacer? Vale, primer paso de la rotación lo tenemos claro Lo calea en dreta y lo marca Tuneleo, tuneleo, tuneleo El refgar mira la altura Cuidado porque le están sprayando desde el otro lado Es lógico, es lógico Están en dead zone y la gente que va por el otro lateral pues spamea al lateral contrario Eso lo sabemos Gracias a que van de los primeros de la zona se da cuenta que arriba tiene un enemigo Fijaos la capacidad que tiene el enfermo de darse cuenta de esto ¿Vale? Pero la velocidad que tiene para analizar eso Lo calea, fijaos también como cambia la tonalidad de la voz Que eso es algo muy importante y de lo que no hemos hablado prácticamente nada Si yo tengo una voz ahora mismo monótona como os estoy explicando la cosa para explicaros la situación Pero de golpe empiezo, cuidado, cuidado, en mi cubo, en mi cubo ¿Verdad que tú, tu cabeza dirá, hostia, cuidado, ¿qué está pasando? En ese momento refgar que tiene un tono monótono y claro de información Enseguida dice, cuidado chavales que hay un tío aquí Vienen rápidamente los tres, consiguen el piss control, lo tiran dentro del cubo Y como bien anticipado antes de empezar con la moving Van a conseguir las kills con refill Yendo por delante de los demás, yendo por delante Y aquí viene la maravilla Fijaos esto Esto, esto, pues nada Si se consigue esto Si coge la tula y hace, toma Aquí viene, encima de la mesa Toma, mira, mira La del WhatsApp Bueno Thor, saca el martillo Headshot the snipe ¿Qué es lo primero que dice Endreta? Ok, let's retake the high ground Ok, go high, go high Empieza a crankear high grounds como un loco No ha dudado en un segundo, bro Ha empezado a crankear 90s, pero en menos de un segundo O sea, su compañero ha conseguido la kill y en un segundo ya tenían la altura Tan sencillo como eso ¿Por qué Scram tenía este ángulo tan bueno? ¿Por qué Scram ha podido hacer este headshot snipe a 70 metros? Porque le han ganado todo este terreno también a la altura Fijaos la altura, tío, donde está Y gracias a poder estar aquí tranquilamente en nuestro túnel Tranquilamente hemos podido buscar una abertura Y conseguir el tiro al high ground Si el primero no hubiera ganado Si el de Endreta no hubiera ganado todo este espacio No hubiéramos tenido ángulo suficiente para poder matarlo Ni hubiéramos tenido la posibilidad de cuando hacíamos el túnel Como vamos primeros de la zona Como aquí está ya la zona segura y nosotros estamos los primeros Podemos enseguida empezar a crankear 90s Y colocarnos ahora en Ultimate High Ground Porque los otros están por detrás nuestra ¿Se entiende este concepto de la carrera? ¿Se entiende la importancia que tiene el pillar posiciones en esta carrera Que son los moves? Nah, y aquí ya es una superioridad de high ground impresionante, chicos Muy bien, tío O sea, es una partida muy, muy, muy perfecta De verdad que pienso que el trío de Endreta Va sin ninguna duda a conseguir unos resultados en la FNCS brutales De hecho, creo que la pueden ganar perfectamente ¿Qué acaba de pasar? Lo que llevamos diciendo todo el rato Son detalles Es que lo podéis hacer todos Es que no son cosas de locos, tío ¿Qué ha dicho aquí primero? ¿Qué acaba de decir? Para los que entiendan inglés Para los que no entiendan Ha dicho Guys, igual tiro bones dentro de la zona Atentos que igual tiro bones pat Primer paso Lo que he dicho siempre Primero Siempre avisamos del fucking plan, bro En plan, tiene que ser algo previo Chicos, igual, no lo sé Igual tiro bones pat a zona Atentos porque como cierre Voy a tirar un bones pat Para hacer una rotación early Así nos posicionamos en quinta Podemos plantear high ground Podemos plantear cortas rotaciones Pero nos anticipamos a la acción Con el caleo ¿Sí? Primero Lo aviso Segundo paso Lo confirman mis compañeros Ok, I'm ready Tercer paso Lo tiro Vale, ¿qué hacemos cuando tenemos high ground Y pillamos quinta zona? Spameamos ¿Y a quién spameamos? Tenemos que sacar la lista de prioridades ¿Vale? Prioridad número uno La gente que está fuera de la zona Vamos a dejar tranquilos a los que están dentro Y vamos a empezar a priorizar a los que están fuera En este momento Nuestros enemigos que están dentro de la zona Son aliados nuestros Que nos van a ayudar con un poco de suerte A hacer third party Y a conseguir eliminaciones ¿Vale? Por lo tanto Priorizamos a los que están fuera Y tienen que venir hacia nuestra posición Priorizamos a los jugadores Que tienen inferioridad numérica Los jugadores que vemos Que están jodidos O que están construyendo En low mat En plan en madera Priorizamos a los Si conseguimos craquear a alguien Evidentemente Todo esto Haciendo focus ¿Vale? Entre los tres Vamos a comunicar El material en el que están los enemigos Por donde rotan Las coordenadas Pings Comunicación de que skin lleva Intentar dar la máxima información ¿Vale? ¿Qué prioridades vamos a seguir trabajando? Repasar todo Repasamos movilidad Repasamos materiales Dividimos balas Recordamos y refrescamos Que inventario tiene mi compañero Me acuerdo Que en dreta llevaba un arpón Me acuerdo Que el otro llevaba estos minis O llevaba ¿Vale? Repasamos el jod entero Vemos cuanta gente queda viva Fijaos que también estaba en dreta Muy pendiente De mirar alrededor 360 grados Para estar un poquito pendientes Estar un poquito pendientes De donde iba este De donde iba el otro ¿Vale? Vamos a mirar posibles highgrounds ¿Lo habéis visto? Y no me acordaba de esto ¿Eh bro? Literalmente lo he visto Simplemente por la información Que estaba viendo Fijaos Es exactamente lo que he dicho Bro Está haciendo exactamente lo que he dicho Escuchar lo que dice Está mirando alrededor Si va hacia aquí Vamos a estar muy atentos Para hacer bouncing insta ¿Vale? Lo que os he dicho tío Antes de la acción Suja pero no es irrelevante ¿Cómo vas a estar caleando Posibles cosas que pueden pasar? Y si no cierra allí ¿Qué pasa? Simplemente estás ensuciando el discord Bueno Y si cierra aquí Te has anticipado A 27 movimientos Yo ahora mismo estoy haciendo El ejercicio de empatizar Con lo que estará pensando El enfermo del endreta ¿Vale? Ahora mismo su cabeza de enfermo Teniendo el ultimate high Aunque por cierto Está muy overpiqueando Bajo mi parecer Le pueden dar un hernipazo muy fácil Está pensando Vale Si cierra hacia este high ground Tengo que hacer bounce pad rápida ¿Vale? Pero rápidamente Cuando cierra la zona Se da cuenta que no va hacia allí Por lo tanto Es como un GPS Ahora mismo su cabeza Tiene que ser como un GPS Tiene que reconfigurar toda la ruta Para ver cuál es la mejor opción Y vamos a ver lo que piensa ¿Bouncing over? Vale Se da cuenta que va hacia el otro lado Por lo tanto dice Vamos a hacer un bouncing over ¿Vale? Vamos a poner un bounce pad aquí Lo que hemos dicho nosotros Una paralela Ponemos una pared vertical Ponemos el bounce pad aquí Y rebotamos para evitar Todos esos materiales Y cabecear la zona Nos ponemos al otro lado De la zona Y empezamos a crankear De esta forma No tenemos que hacer Una paralela gigante Pero se da cuenta ¿Está, Shurai? Se para un segundo y dice Primero No solo he confirmado A mis compañeros Y primero dice ¿Shurai debería? ¿Qué no ha hecho aquí en Dretta? A pesar de ser un tío goth Se tenía que dar Un par de segundos A hablar con sus compañeros Y pensar el plan Si se hubiera apresurado Igual Se hubiera dado cuenta Que al saltar con un bounce pad Saltaba a un sitio Que no es que no hubiera Segundo dejado Es que no había nada El tío tendría que haber Cranqueado 800 pisos de material No le sirvía de nada Tirar un bounce patinsta Porque no le sirve de nada Es mucho mejor Apoyarse en toda esta pasarela Conectar aquí Y seguir ampliando Hacer un puente ¿Hacia dónde? Hacia este high ground Que ya está hecho Hacia ese high ground Esto de aquí Esto es la victoria Atentos constantemente A un posible segundo de high ground Siempre atentos A un posible segundo de high ground Fijaos que han estado También en Dretta Cubriéndose constantemente De la derecha Y pendientes Todo el rato Realmente De que no les hagan Un headshot snipe Que es lo único Que podría desestabilizar Ahora mismo la altura Y siempre cabeceando la zona Siempre cabeceando la zona Dándole a pasarela suficiente Para que Scrum y Revgar Puedan hacer todo el caos atrás Fijaos de verdad Están a todo tío Están a todo Están a la derecha Pero también estaban a la izquierda Amedrentando y denegando Cualquier opción De cualquiera de las dos laterales Que estaban por debajo suya Para que hicieran nada Y ahora que enseguida Ha cerrado la zona Se ha dado cuenta En menos de dos segundos Ya está bajando Para conectar Con el segundo de high round De este lateral Y volver a subir Para volver a aguantar la altura Es muy rápido La toma de decisión Y vuelve a hacer lo mismo Llega a zona Y en cuanto está Con la zona ya prácticamente Pegada a él O cuando llega a zona segura Amplía dos o tres Hacia el lateral Para poder tener Este palco de tiro Y disparar a todos Los túneles Que se encuentran por aquí No para de reconectar Van buscando la presión Y afinar Hasta terminar ahogándoles A todos A ver como hacían esta rotación Que ya no me acuerdo Pero es que Como haces esto Tío Aprovechan las estructuras Se tapan un poquito De la derecha Vale Ahora cambia zona Se da cuenta Que como ellos Están muy cerca De la zona Si puede hacer Este quiebro Hacia aquí Se pondría prácticamente Encabezando la zona Es tan sencillo Como hacer un par de cubos Hacia aquí Y empezar a subir Y ya tendría la zona Prácticamente para él Por eso va tan rápido Pero al picar La primera pared Se da cuenta Que hay gente Vuelven a llegar A zona segura Y como juegan Estos tres Llegan a zona segura Miran a su alrededor Y se aprovechan De opciones como esta Para intentar tirarles Y conseguir la kill Siempre hacen lo mismo Es que siempre juegan igual Es el último del túnel ¿Qué tiene que hacer El último del túnel? Cerrar y buscar kill ¿Dónde vamos a buscar kills A poder ser? A poder ser En el low ¿Sí? Es que ¿Cómo solucionan esto? ¿Cómo solucionan esto? Este momento Me parece insano En plan Veados en el low ground Baja al primero Encierra al primero Encierra al segundo Les veo abajo Encierra al primero 120 Muerte Encierra al segundo 120 Es brutal Es brutal Y hasta aquí el último vídeo Recuerda dejar un comentario Activa la campanita Y suscríbete Si has llegado aquí Sin estar suscrito Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en próximos Buen review Código Suja Barra baja Y recuerda que abajo en la descripción Tienes un sorteo de ordenador Y de cosas locas Solo por estar suscrito a mi canal de Twitch Nos vemos en el próximo vídeo Let's go Tienes un specialized en WC de mercado Tienes un mare ground